Música Ahora he quedado aquí tan solo Como la primera vez que de ti me enamoré Ahora he gastado ya las fuerzas que quedaban en mi ser Para amarte a ti mi piel Me tuviste entre tus brazos cuando más quisiste amar Y nos vimos entregando nuestras almas sin pensar Y ahora queda tu recuerdo pues tu amor fue tan fugaz Mas yo no te olvidaré jamás En mi siempre estarás Aquí estaré esperando tu regreso Porque sé que tu corazón también Me pide mi querer Por eso aquí estoy solo esperando Tu volver Espero Que haya sido yo en tu vida Un momento de emoción Determina de calor Espero Y a pesar del corto tiempo al fin puedas comparar Nuestro amor con los demás Me tuviste entre tus brazos cuando más quisiste amar Y nos vimos entregando nuestras almas sin pensar Y ahora queda tu recuerdo Pues tu amor fue tan fugaz Mas yo no te olvidaré jamás En mi siempre estarás En mi siempre estarás Aquí estaré esperando tu regreso Porque sé Porque sé Que tu corazón también Me pide mi querer Por eso Por eso aquí estoy solo esperando Por eso aquí estoy solo esperando Tu volver Te pide mi querer Por eso aquí estoy solo esperando Por eso aquí estoy solo esperando Tu volver Más yo no te olvidaré jamás En mi siempre estarás Aquí estaré Aquí estaré esperando Aquí estaré esperando Tu regreso Porque sé Que tu corazón también Te pide mi querer Por eso aquí estoy solo esperando Tu volver Más yo no te olvidaré Más yo no te olvidaré jamás Más yo no te olvidaré jamás En mi siempre estarás Aquí estarás Aquí estarás Aquí estarás Aquí estaré esperando Tres Tres Lo que estoy más Tres 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 Tres